Bueno, una vez más vemos la prepotencia del SIVA ante la Asamblea del Departamento del Cesar y esta comunidad que hoy estaba inquieta. La gerente del SIVA, Catriz Zamorelli, no asistió al debate de control político convocado por la Asamblea Departamental. Esta comunidad que hoy estaba inquieta por cada uno de los puntos por solucionar en el cuestionario que se le había pasado. Tenemos varias inquietudes. Una, el estado de los vehículos. Dos, la tarifa. Tres, la sostenibilidad del sistema. Cuatro, la operación del sistema, el cubrimiento de la ruta. Sabemos que se iba a cubrir el 95% de la ciudad con una frecuencia de 5 a 8 minutos. Esto se ha perdido. ¿Cómo va la infraestructura en lo que tiene que ver con parqueaderos, en lo que tiene que ver con los centros de operación? ¿Cómo está funcionando el software? Preguntarle a la señora gerente si realmente se está logrando el equilibrio económico. Y una noticia muy cercana es cómo está el abastecimiento de gas vehicular para la flota que se está prestando. Nos queda también la duda sobre qué tanta estabilidad laboral existe en las personas que se encuentran, valga la redundancia, laborando en el sistema, porque existen algunas quejas de algunas personas que fueron desvinculadas de manera arbitraria. Y preguntarle al gobierno municipal a confasesar cómo van esos procesos de selección de personas que se encontraban en la informalidad, como son los mototapsistas, a los cuales se les prometió que se iban a articular con el nuevo sistema de estatus. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.